Entonces con todo esto puedo decir que mi cabellito momento de mi vida significa poder, amor, pero sobre todo libertad, liberarse de esos canones que la sociedad nos ha venido imponiendo. Créanme que me miro en el espejo y veo a esa mujer negra auténtica llamada Carolina. Para una mujer negra tener su cabello natural es algo, es placentero, es algo que merece uno disfrutarlo en su totalidad.